Yo he preguntado triste Si ella me amara un día Pero nadie responde A esta interrogación Solo contesta el eco Triste de esta alegría Carnavalesca y loca Que me hirió el corazón Y diariamente pienso Que el amor infinito Que he guardado para ella Y que salga perfecto No sé si cambiará La triste realidad O cambiará la triste realidad De mi pena No sé si cambiará La triste realidad ¿O cambiará la triste realidad ¿O cambiará la triste realidad? ¿O cambiará la triste realidad De mi pena? No sé si cambiará La triste realidad ¿O cambiará la triste realidad Realidad de mi pena? Realidad de mi pena Realidad de mi pena Pues no sé si cambiará la triste realidad